Música Estamos jugando el Abierto de Atlántida, como todos los años, en la edición número 11. En este momento se están jugando la categoría B, que tiene unos 30 jugadores, las series de la B. A continuación de esto, empiezan las series de la categoría A. Y bueno, ya para el día de mañana, tenemos las dos categorías estrella, tanto en damas como en caballeros, la A Pro. Y se juegan también, junto con la A Pro, en el mismo día, la semifinal y la final de las categorías que hoy se está jugando la serie. Música La edición número 11 del Abierto de Atlántida. En total hay cerca de 100 jugadores. Son 6 categorías. 3 categorías de damas y 3 categorías de caballeros. Bueno, queremos agradecer especialmente a los cancheros, a los profes, que están siempre apoyando. Bueno, a Rolo, a Emilio, a Juaco, que es impresionante como la cantidad de gente que convocó. A Daniel Lozaba, que hay una colaboración muy importante. Música En Atlántida Tennis Match no paramos en todo el año. La diferencia es que en el invierno hacemos las clases en la tarde y en el verano las clases en la mañana. Además del Abierto se juega el interno, donde compiten todos los jugadores de acá del club. Y se juega también la Liga Canaria, la Liga Este. Tenemos actividad todo el año, no paramos en ningún momento. Bueno, tenemos una invitación para todos aquellos que quieran iniciarse en el deporte. Donde pueden venir a una clase gratis a probar, a ver si les gusta el deporte. Y bueno, los horarios son a combinar. Se pueden contactar con nosotros al 099-232-472 o al Facebook de Atlántida Tennis Match. Estamos ubicados en el Country Atlántida, en Atlántida Country Club, por supuesto. Hermoso club, en la ruta 11, casi intervalnearia. Gracias por ver el video.